Siguiente punto, ciudadano secretario. Designación de los magistrados y magistradas principales y suplentes del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 264 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 8, 38 y 40 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Es todo, Presidente Eudado Cabello. Denle lectura al artículo 38, por favor, de la Constitución. Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Artículo 38 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia serán designados o designadas por la Asamblea Nacional por un periodo único de 12 años, mediante el procedimiento siguiente. Cuando sea recibida la segunda preselección que consigna el Poder Ciudadano, de conformidad con el artículo 264 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la presente ley, en sesión plenaria, que sea convocada por lo menos con tres días hábiles de anticipación, la Asamblea Nacional hará la selección definitiva con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros. En caso de que no se logre el voto favorable de la mayoría calificada que se requiere, se convocará a una segunda sesión plenaria de conformidad con este artículo, y si tampoco se obtuviese el voto favorable de las dos terceras partes, se convocará a una tercera sesión. Y si en esta tampoco se consiguiera el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Nacional, se convocará a una cuarta sesión plenaria, en la cual se harán las designaciones con el voto favorable de la mayoría simple de los miembros de la Asamblea Nacional. Es todo, Presidente Yudad Ocabello. Gracias, señor Secretario. Para dejar claro cuál ha sido el procedimiento que hasta ahora nosotros hemos seguido, de acuerdo a la Constitución y a la ley, tiene la palabra el diputado Elvis Amoroso. Gracias, señor Presidente. Colegas, diputados y diputadas, pueblo de Venezuela. La lectura del artículo que acaba de hacer el secretario, doctor Fidel Vázquez, da ejemplo del apego a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En otra circunstancia, en otro parlamento, quizás se hubiese atropellado y se hubiese procedido a hacer las designaciones antes del tiempo reglamentario y antes o con la mayoría simple o con las dos quintas partes, como en este caso la tiene la Revolución Bolivariana aquí, y hubiese obviado lo que es la normativa constitucional. Sin embargo, ya esta es la cuarta sesión, como lo establece la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, donde se verifica claramente que se ha hecho lo correcto en esta jornada para designar a los nuevos magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia. Nosotros nos sentimos profundamente satisfechos y quiero hacer nuevamente un reconocimiento a esos 379 abogados y abogadas que creyeron en el Estado venezolano, que acudieron aquí a la Asamblea Nacional y que todos, absolutamente todos, cumplen cabalmente los requisitos. Podemos sentirnos profundamente orgullosos nosotros los venezolanos de la calidad de abogados y abogadas que tenemos aquí y de estos señores y señoras que se presentaron ante la Asamblea Nacional. Por supuesto, las vacantes son pocas. Las vacantes son 13 principales y 21 suplentes. Y se hizo la designación de un grupo de compatriotas que cumplían los requisitos. El que no está aquí hoy propuesto puede sentirse satisfecho porque ustedes han sido perfectamente evaluados y ante su familia, ante la patria, han cumplido con la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No se sientan verdaderamente por algunos atropellos que han tratado de hacer aquí algunos parlamentarios. Ustedes saben, independientemente de su posición política, de su pensamiento, de su ideología, que la pueden tener perfectamente, cumplieron con todos los requisitos y con todos sus estudios. Y para administrar justicia, lo que se necesita es ser abogado. No hay un cuestionamiento del punto de vista ideológico para ser magistrado al Tribunal Supremo de Justicia. Eso es algo que tiene que ver con una profesión específica, que es la profesión de abogado. Como un periodista que puede tener su ideología, su inclinación política, pero cuando está ejerciendo el periodismo lo hace con ética verdaderamente profesional. O un médico que puede ser simpatizante de la revolución o de la oposición, y cuando está ejerciendo, cuando está haciendo una operación, ese médico aparta toda su ideología política, su pensamiento, incluso hasta partidista, para dedicarse a hacer su operación. Aquí igualmente ocurre con los abogados. Independientemente de su posición, cuando vayan a estar en el Tribunal Supremo de Justicia, lo harán desde el punto de vista profesional y no desde el punto de vista de una parcialidad política. Porque así son las profesiones y así debe ser aquí en Venezuela y en cualquier parte del mundo. Y nuevamente le agradezco a los miembros del Comité de Postulaciones Judiciales por su extraordinario trabajo ya en esta cuarta sesión que tenemos para designar a los nuevos magistrados y magistradas al Tribunal Supremo de Justicia. Y bueno, me siento profundamente orgulloso. Y como aquí le han dado tabla especialmente o golpe a mi familia, especialmente a mi hijo, no quiero desaprovechar este momento para decirle a Elvis Junior que colaboró no solamente aquí como subsecretario, sino como secretario de ese comité, que me siento profundamente orgulloso por tu trabajo que realizaste en este comité, tu gran profesionalismo y tu alta calidad humana. Que respetaste absolutamente a todos. Recibiste a los que eran de la oposición, a los diputados, diputadas de la oposición que te fueron a hacer cualquier tipo de consulta, lo hiciste cabalmente. Verdaderamente me siento profundamente orgulloso, hijo querido. Y Dios te espera y esta patria te espera por muchos años. Y bueno, voy a continuar pues con la propuesta que hemos venido realizando. Igualmente, quiero también por supuesto felicitar de aquí a nuestro querido hermano Fidel Vázquez, que ha hecho un extraordinario trabajo también al frente de la Secretaría de la Asamblea Nacional. Su interesa, su objetividad siempre ha sido importante para este proceso. Y bueno, señor presidente, colegas, diputados, pueblos de Venezuela, quiero hacer y magistrada al Tribunal Supremo de Justicia. Para la sala constitucional... Ya ponerme los lentes. No, porque aquí no puede existir error. Para la sala constitucional, magistrados principales, doctor Calixto Ortega. Doctor Luis Damiani. Doctora Lourdes Suárez. Para la sala de casación penal, doctor Juan Luis Ibarra. Doctora Yanina Carabin. Para la sala político-administrativa, doctor Marco Medina. Doctora Eulalia Guerrero. Para la sala de casación civil, doctora Vilma Fernández. Doctor Francisco Velázquez. Doctor Iván Bastardo. Para la sala de casación social, doctor Jiménez Alfonso Jesús. Para la sala electoral, la doctora Fanny Márquez. Y el doctor Cristian Serpa. Trece postulado para las trece vacantes de principal. Magistrados suplente. Sala constitucional. Doctor Federico Fuenmayor. Doctora Celeste Liendo. Doctor Juan Carlos Valdés. Doctor René de Graves. Para la sala de casación penal, doctor Juan Carlos Cuenca. Doctora Jacqueline Sosa. Doctora Mayien Sosa. Para la sala político-administrativo, doctor José Leonardo Requena. Doctor Emilio Ramos. Doctor César Sanguinetti. Doctora Ismelda Rincón. Doctora Suyin Olivares. Para la sala de casación civil, doctor José Ángel Armas. Doctora Auredis Mora. Y la doctora Ana Endrina Gómez. Para la sala de casación social, la doctora Sonia Arias. Y la doctora Betty Luna. Para la sala electoral, la doctora Leisa Collins. La doctora Grisel López. La doctora Carmen Alves. Y la doctora Mari Ramos Dunn. Para 21, magistrado suplente. Señor presidente, colegas diputados y diputadas. Pueblo de Venezuela. Gracias. Siéntanse ustedes, que van a ser muy bien representados por estos juristas que hemos designado aquí. Son juristas de una alta calidad profesional y una gran honorabilidad. Hemos cumplido con esta propuesta, con la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con su normativa legal y por sobre todo con la patria de Bolívar. Y voy también con la patria de Hugo Chávez, que nos dejó esta gran constitución. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. La Asamblea Nacional quiere saludar a los familiares, amigos de los magistrados y magistradas propuestos. Un saludo desde acá. Bienvenidos y bienvenidas a esta Asamblea Nacional. Tiene la palabra el diputado William Dávila. Buenas tardes. El problema de fondo es el derecho que tienen los pueblos de vivir en democracia. Es el derecho de democracia. Ese derecho quedó plasmado el 6 de diciembre pasado, donde el pueblo precisamente derrotó la sumisión. Le dijo no a la sumisión. Y en este momento acabamos de ver, en esta narrativa final, cómo se designa el magistrado. No es una cuestión personal. Aquí no estamos hablando de ese humanitarismo jurídico del cual nos quieren ahora manipular. Aquí estamos hablando de procedimientos, de violación de la constitución. Desde el mismo momento en que la constitución señala que el Comité de Postulaciones Judiciales es un órgano consultivo del Poder Judicial y ustedes lo acaban de decir ahora, utilizando el subterfugio de la ley del Tribunal Supremo de Justicia, lo convierten en un órgano asesor del Poder de la Asamblea Nacional. Eso es desnaturalizar el Comité de Postulaciones Judiciales. Pero al mismo tiempo cambiaron la interpretación de los sectores para convertir el Comité de Postulaciones Judiciales solamente en diputados designados por la mayoría simple de una asamblea moribunda como la que tenemos hoy día. Esa es la realidad de estas cosas. Van a ustedes a juramentar a unos jueces. No se conviertan ustedes, magistrados, en jueces del terror. Recuerden la historia. Vean lo que pasó en los días finales del imperio del Reich Hitler. Vean lo que sucedió allí. Y ustedes no se conviertan en jueces del horror, en jueces del terror. Porque están siendo ustedes aquí designados mediante un acto nulo. Porque ni siquiera el procedimiento lo han seguido. Porque no solamente no dejaron agotar los 15 días que tenía el Comité de Postulaciones para recibir la impugnación, sino que no cumplieron los tres días para recibir las observaciones o para dar los comentarios a esas impugnaciones. Y como decía Jorge Elieze Gaitán, el procedimiento en democracia es ley. Y ustedes están violando la Constitución y están violando la ley. Y por esa razón el pueblo de Venezuela en este momento está consciente. Y una frase que ustedes siempre han dicho, que para que nazca lo nuevo tiene que morir lo viejo. Ustedes murieron y comienza lo nuevo el 6 de diciembre con una nueva Asamblea Nacional en donde no vamos a hacer lo mismo que ustedes hicieron con nosotros, presidente. Ustedes nos violaron los derechos parlamentarios. Nos agredieron físicamente aquí. Se comportaron como unos bárbaros. Nosotros no vamos a hacer lo mismo. Diputado, sobre el tema que estamos en el fondo, por favor. Sí, el tema es la democracia y les digo. Diputado, sobre el tema, sobre el tema, escúcheme. Escúcheme, escúcheme, no se vuelva loco. Cálmese, 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 cálmese. Mucha calma. No se está escuchando. Listo. El diputado no quiere escuchar, no quiere atender las observaciones sobre este tema. No sobre sus problemas familiares, no, no sobre este tema. Sobre este tema. Si se sale del tema, le retiro el derecho a palabra. Adelante, abre el micrófono. No se pongan nerviosos, presidente. No, vale, yo estoy tranquilo. Ustedes están violando el procedimiento. Ya le acabo de decir que ni siquiera dejaron agotar los 15 días del comité de postulaciones para recibir las observaciones. Y al mismo tiempo, ni siquiera dejaron pasar los tres días para hacer los comentarios sobre esas impugnaciones. ¿Cómo quieren ustedes, entonces, que estemos de acuerdo con unas designaciones donde son el producto de un acto nulo? Porque esa es la gran verdad. Y todo acto nulo, de acuerdo con la Constitución, en el artículo 137 y 138, cuando un órgano es incompetente y cuando un órgano está actuando, usurpando funciones, ese es un acto nulo. Esa es la realidad de lo que está aconteciendo aquí. Han querido ustedes hegemonizar políticamente el Tribunal Supremo de Justicia. Y eso nosotros aquí, con el derecho que nos asiste de ser diputados reelectos, estamos relegitimados por un pueblo para expresar estas cosas. Como decía San Agustín, cuando se acaba la justicia en los reinos, se convierte en latrocinio. Quizás ese es el drama de la justicia venezolana y el drama de Venezuela. No vamos a asistir a esa juramentación, consignamos nuestro voto salvado y el 6 de enero comenzará una luz diferente y una esperanza distinta para Venezuela. Gracias, señor diputado. Diputado William Dávila, perdone. ¿Dónde estaba usted el 12 de abril? Del 2002. En Miraflores, celebrando el golpe de Estado. Todas las gráficas celebrando el golpe de Estado. En Miraflores, celebrando el golpe de Estado. ¿Nos va a decir usted ahora de defender esta constitución? Hay que ser bien inmoral. Hay que ser bien inmoral. Estaba en Miraflores aplaudiendo a Carmona. Aplaudiendo a Carmona, no sea inmoral. Se va, mira. ¿Eh? ¿Para dónde estaba el 12 de abril? Allá. Allá en Miraflores dando un golpe de Estado. Dando un golpe de Estado a esta constitución. ¿Firmó usted el decreto de Carmona? ¿Le dio chance? ¿Por qué no lo dejaron? Ah, porque no estaba invitado a la fiesta. Te coliaste. Te coliaste a esa fiesta. No estabas invitado. Pero usted, el 11 de abril, el 12 de abril dio un golpe de Estado. Inmoralidad de decir que ahora van a defender esta constitución. Resulta que los que estamos defendiendo esta constitución, cumpliendo lo que está en esta constitución, somos nosotros. Somos los que estamos aquí. No usted, que el 12 de abril estaba en Miraflores dándole un golpe de Estado a esta constitución y diciéndote queremos, Pedro. Te adoramos, Pedro. Era usted de los que gritaba ahí y aplaudía, democracia, democracia, dándole un golpe de Estado a esta constitución. ¿Cree que la gente no tiene memoria? ¿Cuál es su memoria? ¿Cuál es su memoria? Y comienza a ofender a los magistrados que usted es diputado, tiene años siendo diputado y no ha hecho nada nunca. No nos va a asustar con eso. ¿Cómo es? Ni prendió en candela. Ni prendió en candela, le mete miedo a usted nadie. Tiene años siendo diputado y no ha hecho nada. No va ni a las comisiones. Entonces, esta constitución nosotros la hemos respetado durante estos cinco años. Estos diputados y diputadas revolucionarios a quien quiero darles las gracias. Quiero darles las gracias desde lo personal, desde lo personal hasta lo humano. Humano de amistad. Les agradezco muchísimo la entereza, la fortaleza, la fortaleza ante los embates del fascismo como este. Como este, un personaje que estuvo en Miraflores dando un golpe a Estado a defender, diciendo que ahora defiende la constitución. Soberana inmoralidad, señor diputado. Eso es para... Le garantizo que en el próximo programa usted saldrá en Miraflores aplaudiendo y saldrán sus palabras aquí en mi programa con el mazo dando. No se preocupe que saldrá. Que saldrá y lo pondré en pantalla para que todo el país sepa quién es usted. Parte lo que es usted. Entonces, esta Asamblea Nacional ha cumplido con sus labores, con sus funciones de acuerdo a la Constitución Nacional y lo vamos a seguir cumpliendo hasta el día que ustedes se instalen en su mayoría, disfruten su mayoría. Ahora, cumplan con esta Constitución. Ayer yo dije, la confrontación es inevitable y ahí mismo salieron muchos a decir, además a poner cosas que yo no había dicho. Es inevitable la confrontación, son dos modelos. El modelo capitalista, que ustedes quieren restaurar, y el modelo socialista, que nosotros nos empeñamos en defender y llevar adelante. Son dos modelos, así de sencillo. Muy sencillo eso. Se van a confrontar, no hay ninguna duda. Ninguna duda, va a llegar un momento de la confrontación, porque eso va a ser, van a ser mutuamente excluyentes. Por eso hoy, hoy, esta Asamblea Nacional, gracias a los diputados revolucionarios, cumplimos con nuestra tarea. Que no se queden para la juramentación, ¿qué importa? En verdad, no nos importa nada. Eso no nos importa nada. En verdad, eso no nos importa absolutamente nada. Ya ustedes nunca vienen a trabajar. Que no se queden hoy, ¿cuál es el problema? Los que deben estar aquí, sí, esperamos los magistrados para juramentarlos, que los vamos a juramentar. A ellos sí los vamos a juramentar. Los diputados y diputadas. Que estén de acuerdo con la designación de los magistrados y magistradas principales y suplentes, leído por el señor Elvis Almoroso, hacerlo con la señal de costumbre, aprobado por mayoría constitucional. De acuerdo a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes de esta patria bolivariana. Que el caballero aquí presente se fue para Miraflores a derogarla. Cualquier angelito, pues. Muchísimas gracias, queridos hermanos, queridas hermanas. Les pedimos a los señores magistrados, designados, que por favor pasen adelante para su juramentación. Y que los vean. Que los vean. Los vean. ¡Miraflores! 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 Les pido disculpas a los familiares de los señores magistrados y magistradas electos. Pero a veces uno tiene que escuchar estas cosas, ¿no? De un señor que estuvo en el golpe de estado el 11 de abril, ahora venir a hablar de esta constitución. Allá estuvo aplaudiendo al dictador Carmona. Es público notorio y comunicacional de ese señor allá. Y me disculpan lo que escucharon de él. También, sí. Algo de lo que yo dije le molestó, por supuesto. ¡Miraflores! 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 Gracias. 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 Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes a Venezuela que nos escucha, nos ve, por AN Televisión y AN Radio Canales de la Asamblea Nacional, y seguirán siendo de la Asamblea Nacional, ¿verdad? Revolucionaria y de los Parlamentos Nacionales Comunales. Parlamento Nacional Comunal, perdón. Vamos a proceder con el acto formal de la juramentación. Aquí atenta a todos para que no lea los nombres. Han sido ustedes, ciudadano Calixto Antonio Ortega Ríos, ciudadano Luis Fernando Damián Bustillos, ciudadana Lourdes Benicia Suárez Anderson. Nos llena de satisfacción, perdónenme lo personal que voy a decir, pero Lourdes es hermana de nuestro querido Danilo Anderson. Sala, eso es la sala constitucional, la sala penal, el doctor Juan Luis Ibarra Berenzuela, la doctora Yanina Beatriz Carabin de Díaz, en la sala político-administrativa, el doctor Marco Antonio Medina Salas, la doctora Eulalia Coromoto Guerrero Rivero, en la sala civil, la doctora Vilma María Fernández González, el doctor Francisco Ramón Velázquez Esteves, el doctor Iván Darío Bastardo Flores, en la sala social, el doctor Jesús Manuel Jiménez Alfonso, en la sala electoral, la doctora Fanny Beatriz Márquez Cordero, y el doctor Cristian Tayron Serpa, y como magistrado suplente, pero igual magistrado pues de nuestro honorable Tribunal Supremo de Justicia, han sido designados en la sala constitucional, el doctor Federico Sebastián Fuenmayor Gallo, la doctora Celeste Liendo, el doctor Juan Carlos Valdés González, el doctor René Alberto de Graves Almarza, en la sala penal, el doctor Juan Carlos Cuenca Vivas, la doctora Jacqueline del Valle Sosa Marín, Marinho, la doctora Magian Catiusca Sosa Chacón, en la sala político-administrativa, el doctor César Alejandro Sanguinete Mayaviro, el doctor José Leonardo Requena Cabello, el doctor Emilio Antonio Ramos González, la doctora Ismelda Luisa Rincón de Oliveros, la doctora Suyi Violeta Olivares García, en la sala civil, el doctor José Ángel Armas, la doctora Aurides Mercedes Mora, la doctora Ana Andrina Gómez Durán, en la sala social, la doctora Sonia Coromoto Arias Palacio, la doctora Betty del Valle Luna Aguilera, en la sala electoral, la doctora Leisa Elvira Colín Rodríguez, la doctora Grisel de Los Ángeles López Quintero, la doctora Carmen Eneida Alves Navas, la doctora Mari Tibisay Ramos Dunn. A todas y ustedes, a todas y a todos ustedes, luego de un proceso extenso donde hubo cerca de 400 postulados evaluados, han sido seleccionados por esta asamblea nacional facultada para cumplir con todo lo establecido en esta constitución y la ley y hoy procedemos al acto formal de juramentación. Si me permiten, vamos a hacer el acto formal en nombre de esta asamblea nacional, de la directiva de la asamblea, pero en verdad en nombre de nuestro querido pueblo, señores magistrados y magistradas, seleccionados, elegidos por esta asamblea nacional para ser magistrados principales, 13 magistrados principales y magistradas, 21 magistrados y magistradas suplentes. Juran ustedes, ante esta constitución, ante la patria, ante el padre Bolívar, ante nuestro querido comandante Hugo Chávez, ante nuestro pueblo, ante Dios, en sus creencias, cada quien en sus creencias, ante esta asamblea nacional, juran ustedes cumplir y hacer cumplir esta constitución, las leyes de la república y por sobre todas las cosas, defender el derecho supremo que tiene nuestro pueblo a merecer una justicia, verdaderamente valga el término justa, que reconozca a nuestro pueblo los años pasados de persecuciones, de torturas, de asesinatos, de una cuarta república que hoy uno la siente, que anda ahí en el ambiente, pero que nosotros estamos obligados a que impere esta constitución. Esta constitución no es de la cuarta república, esta constitución es de la quinta república, República Bolivariana de Venezuela. Juran ustedes, si así lo hiciere, que Dios y la patria los premie, sino que se han demandado. Quedan ustedes a partir de este momento, señores magistrados y magistradas, investidos de la autoridad, que por mandato de esta constitución a la ley, les confiere a ustedes el altísimo cargo de magistrado o magistrada del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela. Felicitaciones a ustedes, felicitaciones a su familia, felicitaciones a cada uno de sus amigos, a sus familiares más cercanos. Vayan pues a cumplir con su tarea, nosotros cumplimos la nuestra aquí. Mañana, mañana, cuando digo mañana es laxo de tiempo, puede ser mañana pasado. Ya ustedes vieron hoy, vieron ustedes hoy parte de la disposición que tiene un sector de Venezuela. Nosotros estamos aquí, 55 diputados. Nosotros vamos a seguir defendiendo a todo trance esta constitución y la ley. Ustedes fueron electos, no sólo legalmente, sino legítimamente. Total y absolutamente. Les agradecemos mucho. Felicitaciones y les deseo lo mejor para esta Navidad. Una Navidad hermosa a todos los venezolanos, a las venezolanas, a los hermanos diputados y diputadas, mi corazón y mi alma de agradecimiento. A partir de este momento queda instalada la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional. Si no hacemos más sesión, no hacemos más sesión extraordinaria, tenemos chance de aquí al 4. Mis mejores deseos para ustedes, camaradas, hermanos. Feliz Navidad, próspero Año Nuevo. ¡Que viva la patria! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva nuestro amado pueblo! ¡Que viva nuestro amado pueblo! ¡Queda cerrada esta sesión formalmente! ¡Que viva nuestro amado pueblo! 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 ¡Que viva nuestro ¡Gritaba el Señor! ¡Gritaba el Señor! Y el joven su choza y el jardín dio A este santo nombre tembló de favor El dineroismo que otra vez triunfó A este santo nombre tembló de favor El dineroismo que otra vez triunfó El dineroismo que otra vez triunfó ¡Bien fuerte! ¡Gritaba el Señor! El rosaló brillante ¡Gloria al rango pueblo que la juda lanzó! ¡Gloria al rango pueblo que el juda lanzó! Muera la opresión, muera la opresión, con patrio la sede, la fuerza y la unión, y desde el Empirio el supremo autor, un sublime aliento al pueblo infundió. Y desde el Empirio, el supremo autor, un sublime aliento al pueblo infundió. Un sublime aliento al pueblo infundió. ¡Gloria al grado pueblo que el yugo lanzó! 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 ¡Arriba! 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 ¡Viva Venezuela! ¡Arriba! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Arriba! ¡Que viva el pueblo venezolano! ¡Viva! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva! ¡Que viva! Miren, a unas personas quiero agradecerles. De verdad, lo tenía notado aquí, gracias a Elby que me lo recordó, porque yo lo tenía notado aquí, de los señores, damas y caballeros que participaron en el Comité de Postulaciones. ¡Cómo los han atacado! ¡Cómo los han señalado! Bueno, de todo, pues. Muchísimas gracias. Se los agradecemos eternamente. Eternamente y agradecemos su actitud valiente ante el país. La patria les agradece el servicio prestado. Muchas gracias. Bueno, queridos camaradas, queridos hermanos, ¡Feliz Navidad! Queda cerrada la sesión, señor secretario. Gracias. 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 Feliz Navidad. Hasta la próxima igual.